Hola, me llamo Anais, soy de Francia, de la Universidad de Transpoex y soy una estudiante de intercambio en la PUC. Tengo un curso de fotoperiodismo, acá, y es el único curso que tengo en comunicación. Me gustaría la idea de estudiar fotoperiodismo, he visto en el sitio que había en la Facultad de Comunicación, entonces era perfecto para yo y es el curso que he elegido. Sí, me ha gustado mucho, había muchos eventos, me gustan mucho los jueves cultujares que he tenido la oportunidad de fotografiar para mi curso. Creo que era mi mejor memoria en esa facultad. Los profesores eran muy amables conmigo y me gustan mucho los cursos, eran muy interesantes y me gustan también el español para el mejor idioma. Era bien. Sí, claro, recomendar a PUC para venir y para estudiar comunicaciones. Hay buenos materiales y hay buenas cámaras para entrenar, es muy bien.